Y lo último que ellos tienen ya es de la plaza Lima. ¿No? Lo traen a Lima. ¿Dónde se pueden hacer? En el iglesia de San Pedro, en Lima. que era muy real, incluso hay una placa ahí que recuerda que el estómago allí, oculto, oculto, y cuando ahí... ...y van a buscar obviamente que tienen que coger al jefe, ¿no? y empiezan a buscar a Cáceres, que era un tipo que parecía un fantasma, aparecía, desaparecía. Entonces lo empiezan a buscar por todo Lima, pero los jesuitas lo guardan por recuerdo de Mayib por mucho tiempo. ¿Cómo huye Cáceres del convento de, perdón, de la iglesia de San Pedro, de esa zona? Pues vestido por dioceno, ¿no? Se viste por dioceno y pasa desaparecido en medio de los chilenos y llega a tomar su tren, ¿vale? y agarra un tren hacia la sierra. Y ahí en la sierra es donde él empieza con la resistencia, ¿no? Con el ejército de la resistencia de la reina, que es básicamente un ejército conformado sobre todo de indígenas, ¿no? de gente de los Andes. ¿Cómo logra Cáceres una aproximación de esta gente? Pues Cáceres estudia quechua, hablaba quechua. Él había nacido en la sierra de muchos años, ¿no? Entonces había una llegada ahí que era muy fácil para él ser un líder que convencía a su gente, ¿no? Aparte él ponía el pecho en cada batalla. ¿Vale? Entonces, cosa curiosa, leyendo hace unos días la historia de los jesuitas, me entero que los jesuitas fueron la única orden religiosa que estuvo en la resistencia de Miraflores, en la línea de Miraflores, claro, la gente, los soldados antes de ir a las batallas, muchos de ellos saben que se van a morir. ¿Y qué es lo que quieren ellos? Pues ayuda espiritual. Confesar que alguien venga. Y nadie quiere ir, excepto los jesuitos. Van los jesuitas y los jesuitas le ayudan naturalmente en esos momentos. Varios jesuitas murieron. Bueno, uno murió. Por eso es que había un nexo, jesuita Cáceres y por eso lo llevan de allí hacia la iglesia de San Pedro. De hecho, si vete de aquí, hay ahí un pequeño que dice simplemente un sacerdote. Dice, no hay un pequeño sarcófago, eh. Claro, uno de los que cayó seguramente en el combate, en la batalla de Miraflores. ...y posiblemente ha tenido también algo que no lo sabemos. Entonces, la iglesia también tuvo sus acciones, sus actividades en la batalla, ¿no? Cáceres hace la competencia en la tierra y es curioso. La memoria que tenemos nosotros en Lima, sobre todo en la costa, de la guerra con Chile, es una memoria dolorosa, es una memoria de roto, ¿no? No se dice porque... para, como usted mencionó, si tenemos esa escena de cristalismo. Exacto. Y la parte de la sierra no tiene ese crecimiento. Para ellos, da nada. Claro. Como izquierda, es también un corte, porque nunca se perdió un corte. Exactamente. Como una parte de nuestros aborosos, justamente hay que hacer pues, Marcabal y Concepción, Marcucho, en todas las batallas que estábamos en la sierra, les ponábamos a sacar a los chiles, ¿no? Entonces, claro, yo no tenía duermil delante, pero acá se debe ser un hombre que dominaba el antes del viejo, para cárcel y eso. Entonces, la memoria que tienen ellos ahí es el Huacán, el Fulín, esas son las semellitas de victoria. Entonces, hay como dos narraciones, una narración derrotista y una narración victoriosa. Hay incluso bailes, como bien los sabidinos, en cuanto hubo el fin, donde se celebran, hasta esta casa era como decían ellos, ganando la guerra. Entonces, como ven, hay dos ideas que también hay que conciliar. Las personas que tienen, perdón, la escala esquina que van a ver aquí, hay osayos, ¿vale? Hay de 10 metros más o menos de profundidad, donde pueden ser enterrados diferentes. Fue porque cuando se parte delante, pero que no se pudo a conocer sus gran nombres, ¿no? Ese tipo de votos son osayos de gente que caminita diferentes. La parte, siempre te va a ver, Juan, Chorrillos, en fin, para encontrar varios lugares más. Le voy a dar un minuto, chicos, para que puedan tomarse una foto acá si quieren, y yo voy a ir a esperar allá para continuar con el otro objeto, ¿vale? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues fue que, Juan, a ver, Juan, a ver, Juan, a ver. Kio, Juan, a ver, Juan, a ver, Juan, a ver. ¿Qué es eso? ¿La fundación es una foto? Y aquí se ubican los osarios de personas que no fueron identificadas y todos estos que tienen 10 metros. Un sacerdote, un sacerdote. Y acá se le damos procedentes de la Ciudad de Funcionales y la Federación que colaboraron. Una preguntita que era esa. Wow. Y aquí se le damos procedentes de la Ciudad de Funcionales y la Federación. Gracias. Y aquí se le damos procedentes de la Ciudad de Funcionales y la Federación. Gracias. Gracias.